qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 13 de esta colección de vídeos que he denominado como domina gratis model 2019 te saluda tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández en este vídeo 13 vamos a conocer el proceso para cargar un curso a nuestra plataforma que emplee el formato de tipo social accedemos a nuestra plataforma y una vez que estemos dentro de la plataforma accedemos a administración del sitio posteriormente a cursos y después a agregar un curso nuevo seleccionamos en la parte de en medio el formato de curso que vamos a emplear en este caso va a ser formato social colocamos un nombre completo para nuestro curso y también un nombre corto este nombre corto es importante que tú lo coloques ya que te va a permitir a ti servir como referencia para inscribir usuarios de manera masiva a cada uno de los cursos categoría de cursos este curso lo voy a agregar a la categoría matemáticas vamos a especificar fecha de inicio y fecha de terminación va a iniciar el 25 de febrero y va a terminar el 24 de marzo de 2019 en resumen del curso escribo un resumen representativo del mismo en imagen del curso voy a subir una imagen igual relacionada con dicho curso los formatos aceptados punto gif punto jpg y punto png en formato del curso es formato social el que vamos a emplear y este se refiere a que se va a mostrar un foro en la página del curso ese foro va a tener cierto número de discusiones cuántos los que nosotros especificamos acá 5 por ejemplo en apariencia voy a especificar si quiero forzar el idioma en este caso quiero que este curso aparezca en inglés forzo aquí dicho idioma y quiero también que se muestre el libro de calificaciones a los estudiantes en archivos y subidas quiero que dos megabytes sea el tamaño máximo y guardo cambios automáticamente vean que el curso ya aparece en inglés y que yo puedo proceder a matricular usuarios eso lo voy a dejar para un vídeo próximo y ahora voy a proceder con el contenido del curso en este curso puedo agregar temas de discusión vamos a agregarlos rápidamente tema 1 de esta manera cargamos nosotros un curso utilizando el formato social la única diferencia es que este formato utiliza un foro para trabajar el curso vemos acá el foro funcionando puedo acceder yo a alguno de los temas de discusión y empezar a colocar alguna respuesta a borrar editar o realizar un sinfín de tareas con esta información vamos a dejar así este vídeo donde aprendimos acerca de la forma para agregar a nuestra plataforma un curso con el formato social nos vemos hasta la próxima